Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí yo sigo insistiéndote Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, que me da nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar, sentí la vida lentamente Sentí la vida lentamente Sentí la vida lentamente Sentí la vida lentamente Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Do you remember ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Living la vida loca She'll make you take your clothes off And dance in the rain She'll make you live a crazy life She'll take away the pain And break a bullet till you break your heart Come on, come on, come on Living la vida loca She'll push and pull you down She's living la vida loca Her lips are dead for red And this keeps your color a mocha, baby She will let you out She's living la vida loca Come on, come on, come on She's living la vida loca 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 It feels so right Gotta let it go Got to let it go It's alright It's all right ¡Suscríbete al canal! 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 Más, más, más lo que digas, como si fuera la última noche de tus hijas. ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo para arriba! ¡Súbelo! ¡Y que suba la adrenalina! ¡Gózalo! ¡Y que se lo que el cuerpo pida! ¡Muévelo! 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 ¡Súbelo! ¡Muévelo! ¡Súbelo! ¡Venga, viña, que se siente el calor latinoamericano! Más, más, más a la vida ¡Que si hasta que se apague el sur y la luna! ¡Y que no encontre más, más, más lo que digas, como si fuera la última noche de tus hijas! ¡Muévelo! ¡Muévelo, llóvalo para arriba! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Y que suba la adrenalina! ¡Gózalo! ¡Y que se lo que el cuerpo pida! ¡Muévelo! ¡Nunca te detengas! ¡Haz lo que tú sientas! ¡Sigue! Y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Como nieve Tu loca manía Has sido mía Solo una fe Es dulce ironía Fuego de noche Que me venía Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y fabril Tanta pasión Tanta osadía O tú Noche a noche en blanco Sin dormir Ardo entre los pliegues De mi cama Yo sé que estás a punto De venir Pero solo viene Pero solo viene Es dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía por ti Fuego de noche me avería 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 Después de tanto tiempo que ha pasado No te parecerá mentira Pero no me acostumbró Ese como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad Aún me dio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre Aún te espero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos Y cada vez Y cada vez se me hace más difícil Cada vez Si es que sin ti Todo se quedó por la mitad Aún me dio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también Necesitabas No estaré más Hablar de vez en cuando no estar más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Me dio vivir Me dio vivir Y es que sin ti ¡Vamos! 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 La luna, la luna, es en la bomba Dando media vuelta, en cada esquina Ven a darme más, dando media vuelta Otra vuelta más, en cada esquina Ven a darme más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muévelo, muévelo! ¡Venga, que cocina! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí está, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, con perderte sobre mí Ay, pero a fuego lento, viena y moja por igual Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, es que te tengo que olvidar Yo le puse una velita a tu misanto, ahí está, pa' que pienses mucho en mí No me hace mal, no me hace mal, no me hace mal Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, con pierde puertas sobre mí Ay, pero a fuego lento, viena y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Es antídoto y veneno al corazón Me hace bien Que quema y boca Que viene y va Tú dónde estás Atrapado entre los besos y el avión La canción de amor más bonita escrita Tu recuerdo por Tommy Torres Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero de mayo Y hay tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Lelo, nelo, nelo Rompe el cuerpo Porque se rompe, rompe el corazón Quema y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Y me hace mal No se detrás de él Chikibomba Chikibomba You're a Mata Hari I wanna know your story In the Sahara zone, I wanna be the one That's gonna come and take you, baby Chikibomba Chikibomba Up in the Himalaya Come on, I wanna lay ya All around the world in the day Don't say no, no shaking my way Oh, Chikibomba 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 Hola amiga Hola amiga You're my temple Love desire Hola amiga Hola amiga Let my spirit Take you higher All around the world in the day Don't say no, no shaking my way Oh, Chikibomba 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 Oh Shake your Shikibomba Shake your Shikibomba Shake your Shikibomba All around the world in the day Don't say no, no shaking my way Oh, Shikibomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una más? ¿Una más? ¿Le damos otra oportunidad, sí o no? Una, una, venga, que esto es fuerte, se sienta. ¿Listos? 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 Que se siente el corazón, que se sienta la fuerza, que se sienta la fiesta, que se sienta sí o no, que se sienta chile, que se sienta chile, que se siente el corazón, que se sienta la emoción, que se sienta, que se sienta, vámonos, vámonos, y uno, y dos, y un, dos. Por arriba, por abajo, calentito, sin pegado, por arriba, por abajo, angelito, sin pegado. Bueno, se acabaron las divisiones, enfoquémonos en la unión, en la unión de los pueblos, en la unión de Latinoamérica, por la paz. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí o no, Chile? ¿Estamos listos? Por arriba, por abajo, calentito, sin pegado, por arriba, por abajo, angelito, sin pegado. ¡Eso se trata, señor! ¡Eso se trata, señor! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Vá! ¡One, dos, tres! Muchas gracias, que Dios nos venía. Hasta la próxima, los quiero mucho. Mucha fuerza, mucha paz, mucho amor. Nos vemos pronto. Mucha fuerza, mucha paz, mucho amor. Un artista del mundo, para el mundo y con el mundo en Viña 2007, Ricky Martin. Esta ha sido la presentación de Ricky Martin en Viña 2007. Le decimos gracias a él y a todos sus músicos. Tremendo artista, se ha llevado todos los premios internacionales, premios Grammy, premios Billboard. El aplauso y los gritos de la Quinta Vergara también. Sergio, ¿necesitamos reunión o no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claramente. Señoras y señores, Ricky Martin tiene a Torcha de Plata. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido a casa nuevamente. ¿Para que te vean? Ahí está. 14 años de tu primera vez, de tu primera experiencia con este público, que hoy día vuelve a amarte intensamente. Agradecido. Muchas gracias. Hay muchas fanáticas que te siguen, se han multiplicado en todos estos años y esperan tus palabras esta noche. Lo único que puedo decir es muchas gracias. Yo creo que todo artista tiene que pasar por un escenario como este. Lo digo aquí en Chile y lo digo en cualquier parte del mundo. Este escenario es sumamente importante y necesario para todo artista. Muchas gracias por su fuerza, muchas gracias por su calor. Definitivamente, Viña, Chile y todo el pueblo chileno, no hay que la redundancia, tiene mucho que ver en mi desarrollo como artista. Así que muchas gracias. Tenías solo 21 años cuando estuviste aquí por primera vez. ¿Recordabas la energía de este escenario, de este público de esta manera? Por supuesto, es inolvidable. Estoy totalmente adictivo. Definitivamente. Para toda la Quinta Vergara, ¿en qué iban ustedes? ¡De oro! 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 Enrique, mi prima Con una nueva antorcha para ti No, ya estoy gritando Muchas gracias, viña Los quiero mucho, esto me lo llevo para mi casa Con mucho amor y es parte de mi vida Sabemos que tu agenda es ocupada Y que tienes un repertorio escaso Y en este minuto Queremos preguntarte si tienes Alguna sorpresa preparada para este público Para esa chica que está ahí al fondo Esa que está con los brazos arriba Esa pequeña que está ahí ¿Tienes más? Yo pensaba que ya yo me iba para casa Pero de aquí no me saca nadie Yo me quedo bailando y cantando No te saca nadie Queremos escuchar más éxitos nuevamente en este escenario El señor Ricky Martin Felicidades, felicidades Saludos a todo el staff Más de 60 artistas en escena Acompañando, ¿no? A Ricky, felicitaciones Estos vivos no realizados Así que no te acercó a ti Él es mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Lo que nadie adiós Dices que no Fuego contra fuego es amar No lo podemos evitar No le gusta explicación Lo nuestro es tu amor Lo nuestro es tu amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre la unidad Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Nuestro es tu amor Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar No lo podemos evitar Si yo llamo en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón No lo podemos evitar si hoy en mi corazón Seguimos, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, 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 seguimos Go! Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Gaviota, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Se oiga hasta Puerto Rico, seguimos Venga que 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 se oiga hasta Puerto Rico Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos 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 Venga que se oiga hasta Puerto Rico Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos 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 Venga que se oiga hasta Puerto Rico, seguimos